León, Guanajuato, con cuatro movimientos de la suite No. Tres para chelo solo de Johan Sebastian Bach y la vaciación para chelo solo de Eugenio Toussaint. El reconocido violonchelista Carlos Prieto ofreció un recital especial en la inauguración del Auditorio Renacimiento, de León, Guanajuato. Previo a su interpretación habló sobre su libro Mis Recorridos Musicales Alrededor del Mundo. La música en México y notas autobiográficas, donde hace un recuento de la música en nuestro país, de su vida en relación con esta disciplina y reflexiona en torno a diversos autores y músicos. Foto, cortesía. Antonio Crestani, director general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura, participó en la apertura del recinto, beneficiado a través del programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados PAICE, en una de sus etapas de edificación. El nuevo espacio de vocación cultural, que contó con una inversión federal de 20,1 millones de pesos, será sede de la Orquesta y Coro Trinitate Filarmonia, agrupación, que con un repertorio de obras de Otorino Respilli, John Williams y Edward Elgar, abrió la primera parte del programa inaugural, bajo la dirección de Enrique Rico. Foto, cortesía, la Academia de Artes y Oficios Renacimiento hace proyecta además de actividades de música, ampliar la oferta que se presente en el Auditorio Renacimiento, contemplando a otras disciplinas como danza, teatro, cine, artes visuales, conferencias, talleres, etc. Busca ser una opción cultural y formar parte de la infraestructura cultural de la zona para beneficiar a la población de escasos recursos y a través de alianzas con instituciones de los tres niveles de gobierno, llevar presentaciones de encuentros tan reconocidos como son. Juan Carlos Gómez Velázquez, del Consejo Directivo de la Academia de Artes y Oficios Renacimiento AC, se refirió a la importancia del recinto de nueva creación, que cuenta con una capacidad para 320 personas, y rememoró los orígenes del proyecto cultural, que a través de las artes, apoya a niños y jóvenes de escasos recursos de las comunidades de la zona. En esta nota, Guanajuato Auditorio Renacimiento Carlos Prieto.